Física es una ciencia que básicamente estudia las propiedades externas de la materia. Llámense externas a que tienen que ver con movimiento, con temas de acción y reacción que van ligadas a la materia, más allá de la parte íntima de la materia que ya lo estudia en sí, la química. Para que ustedes ya estén en este nivel de cuarto año, ya han pasado por la química, ya han entendido parte de ello. Entonces ahora acá es un poquito más, hasta cierto punto se podría decir un poquito más complejo en cuanto a la parte matemática. Porque con la física no se trabaja o no entran muchos conceptos de química para estudiar en simultáneo, pero sí la matemática. Yo les recomendaba que vayamos viendo o revisando de repente parte de temas de trigonometría o de geometría, donde vemos el tema de los triángulos notables, donde vamos a ver básicamente los ángulos, el seno, coseno, tangente y demás, porque eso nos van a ayudar bastante para el desarrollo de estos módulos en adelante. Quizá no para el primero, quizá no para el segundo, pero sí para el posterior, ¿no? Para el último, en el cual sí nosotros ya aplicamos más matemática, ¿no? Pero de todas maneras, no preocuparnos si es que de repente yo no llevé muy bien mi matemática. Igual se va a trabajar de manera sencilla para que ustedes puedan tener el conocimiento en sí, puedan practicar algunos ejercicios. Particularmente me gusta trabajar con la pizarra, entonces se amplifica mucho mejor la explicación de cada uno de los ejercicios propuestos que ustedes tengan dentro de su módulo. Bien, continuemos. Hablábamos de la física como ciencia y también de los fenómenos que se estudiaba, ¿no? Habíamos explicado en primera instancia cuáles eran los fenómenos, en qué se diferenciaban, y habíamos mencionado también ciertos ejemplos, ¿no? Para poder ya entender mucho mejor el fenómeno físico y poder diferenciarlo del fenómeno químico. En este caso, la física, obviamente, va a estudiar los fenómenos físicos, ¿no? ¿De qué se trataba el fenómeno físico? Básicamente, es aquel fenómeno que no va a alterar la composición química e íntima del cuerpo o la materia. Sin embargo, el químico sí, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando yo corto un papel, ¿no? O cuando yo corto una cartulina, ese es un fenómeno físico porque solamente estoy alterando quizá el tamaño, pero no estoy alterando la estructura íntima del papel. Es decir, por más que yo lo corte, lo arrugue, lo pise, lo rompa, va a seguir siendo papel. En cambio, si yo lo someto a calor, este va a proceder a incinerarse y, posteriormente, pues dejará de ser papel y, aunque yo quiera tratar de que vuelva a ser papel, no lo va a ser, ¿no? Entonces, es un ejemplo bastante claro y que nos permite la diferenciación bastante marcada, en realidad, entre el fenómeno físico y el fenómeno químico. Pero aquí, básicamente, nos vamos a centrar en qué? En un fenómeno físico. Bien, continuamos y hablamos de magnitudes, ¿no? En magnitudes, también íbamos a ver temas de unidades, conceptos de qué, conceptos de medida, de qué es medir, básicamente, cuál es el concepto, ¿no? Todos hemos medido, en realidad, en nuestra vida. Medimos todos los días, a cada rato, pero nunca nos hemos puesto a pensar específicamente qué es medir, ¿cierto? Qué es medir, qué es la medida y de qué se trata cuando yo hablo de magnitudes, cuando yo hablo de unidades. Entonces, la idea en este módulo es aclarar ciertos conceptos para que todo lo que estudiamos, nosotros lo asociemos a nuestra realidad, ¿no? Y el día que yo vuelva a medir o el instante en el que yo vuelva a realizar esta acción, básicamente, ya pueda entender que esto tiene que ver con qué? Con la física, ¿no? Bien. Entonces, medir vendría a ser el acto, básicamente, ¿de qué? De tomar medida. Ahora, ¿qué es la medida? La medida vendría a ser una magnitud, básicamente, la cual yo voy a poder obtener un dato numérico respecto al objeto, ¿no? Respecto al objeto, pero ¿en base a qué? En base a un instrumento. Es decir, objeto, llámese a todo lo que yo puedo medir, a todo lo que tiene medida. La acción de medir es el hecho de que yo voy a utilizar un instrumento, como, por ejemplo, el centímetro, ¿no? Es un instrumento. El termómetro es otro instrumento. La balanza vendría a ser otro instrumento. Y estos tres me van a permitir que yo pueda obtener un dato numérico, que obviamente, guiado con las unidades, yo voy a poder determinar de qué, determinar la medida que estoy requiriendo, ¿cierto? Bien. Después de medida, nosotros vamos a hablar de magnitud, o que está íntimamente relacionada con la magnitud. Y aquí nos vamos a ver por qué, ¿no? Porque la magnitud, básicamente, es la característica de un cuerpo que puede ser medida. Como, en este caso, que la longitud, la superficie, la temperatura o el peso, ¿no? Todo lo que pueda ser medido o lo que tenga característica para poder ser medido, va a ser una magnitud, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De poder separar estos conceptos. Medir, medida, magnitud. Y esto de acá, de todas maneras, va a ir acompañado en muchos casos, ¿no? Acerca, en base a qué, a una unidad, para poder determinar a qué tipo de medida estoy tomando, ¿no? O cuál va a ser mi magnitud específica. Bien, continuemos y vamos a entender que, en las magnitudes, básicamente, vamos a tener, por su naturaleza, por su naturaleza, vamos a tener magnitudes escalares y vectoriales. En la clase anterior, yo preguntaba, ¿no? A los chicos, ya en base a los ejercicios que tenemos en la parte posterior, ¿cuáles serán magnitudes escalares? ¿Cuáles serán magnitudes vectoriales? ¿Y por qué? Básicamente, ¿no? Y vamos a poder entender que, en primera instancia, las magnitudes escalares van a ser las cuales se originan, mejor dicho, quedan perfectamente determinadas por un número. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Si decimos que el día de hoy, por ejemplo, después de las lluvias, nos encontramos con una sensación térmica, acá en Trujillo, de, lo voy a ver, una sensación térmica de 24 grados centígrados, porque lo acabo de ver en mi teléfono y es lo que está establecido, esa va a ser la sensación térmica, ¿no? Yo no le voy a discutir a esta información, porque obviamente, para que se me brinde, ha sido establecida mediante unas tablas estadísticas, las características que justamente se dan de acuerdo a tantas medidas electrónicas de temperatura con el instrumento específico que vendría a ser un termómetro, ¿cierto? Entonces, me puedo quedar con ese valor y punto, ¿no? No necesitamos saber más acerca de ello. Otras, por ejemplo, vendrían a ser la longitud, el volumen, la masa, el tiempo, etcétera. ¿Por qué? Si yo hablo de longitud, por ejemplo, les consultan a ustedes, tienen que mandarse a hacer un uniforme, ¿no? Y les dicen, bueno, señorita o joven, me tiene que hacer llegar sus medidas. ¿Qué tipo de medidas consultarás tú? Y te dirán, bueno, me tiene que hacer llegar la medida de su cintura, la medida de su cadera, su estatura, ¿no? La medida de su brazo, de su cuello, de su pecho, todo ese tipo de medidas, ¿no? Entonces, estas medidas van basadas en qué? En base a una longitud, básicamente. ¿Por qué? Porque yo voy a usar mi centímetro y voy a proceder a medirme. ¿Y qué estoy mediendo? Longitud, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros vamos a determinar. En este caso, ¿no? En el ejemplo que les estoy citando. Medimos, sacamos nuestra longitud, sacamos la información. De pronto, por ejemplo, mi cintura puede medir, no sé, unos 80 centímetros o 75 centímetros. Y listo, ¿no? Yo lo voy a anotar y le voy a enviar eso a la señora. La señora me dirá, bueno, gracias. Y listo. No me va a preguntar nada más al respecto. No me va a decir, ¿por qué 75? ¿Por qué no es más? ¿Por qué no es menos? No me lo va a preguntar, ¿por qué? Porque ella sabe que yo me lo he medido en base a qué? En base a un instrumento. En este caso, ¿cuál es el centímetro? Y no hay discusión al respecto. Ya el centímetro me está dando la medida y me quedo con esa información y transmito esa información. Esas son las magnitudes escalares, ¿no? Por ejemplo, hay otro, bueno, hay otro ejemplo. Por ejemplo, el día de hoy yo voy a ir a una cita al médico, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a una cita al médico y antes de que yo pueda pasar mi consulta, me dicen, tiene que pasar por triaje. En triaje me van a pesar y me van a medir. Ahí yo me subiré en la balanza y me saldrá un número, ¿cierto? Me va a salir de repente, no sé, me puede salir 60 kilos, ¿no? 61, 62, lo que me salga. Anotará la señorita, en este caso la enfermera, en el tablero y listo. Le va a transmitir esa información al médico. Nada más, ¿no? Ella no está preguntándose o me está diciendo a mí, ¿por qué pesa 62? De repente pesa 63, de repente pesa 61, de repente pesa 60. No, simplemente se queda con la información que ella ve en la balanza, ¿no? ¿Por qué? Porque este instrumento está establecido justamente para que me dé esa medida exacta, ¿no? Entonces no se le puede discutir a ese tipo de medidas, ¿no? O de magnitudes. Esas vendrían a ser, ¿qué? Las magnitudes escalares. Se basan básicamente en qué? En números, ¿no? No hay, este, ningún agregado más que de repente las unidades porque va de acuerdo a qué? A lo que yo estoy midiendo. Bien. Ahora hablemos, por ejemplo, ¿de qué? De las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales ya intervienen hasta cierto punto un factor muy específico e indispensable. Y aquí va a entrar justamente, si se llama vectoriales, van a entrar, ¿qué? Los vectores. Y de qué se tratan los vectores o qué es lo que finalmente van a indicar los vectores, nos van a decir de manera específica una dirección. Una dirección u orientación en base al movimiento que se está desarrollando, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decir que yo voy a avanzar ahorita, ¿no? Me imagino que estoy en la calle, veo en verde y estoy parada, ¿no? ¿Para qué? Para que terminen de pasar los carros. De pronto se pone en rojo y, bueno, pues yo tengo que avanzar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya mi momento como peatón está habilitado para que yo pueda avanzar. Imaginariamente yo encima de mi cabeza tengo una flecha que tendría que ser el vector que me está indicando la dirección hacia donde yo tengo que ir, ¿cierto? Pero si yo tengo que retroceder porque me acuerdo que me olvidé algo en mi casa, mis llaves de repente, entonces digo no, o mi celular, por ejemplo, entonces digo no, voy a regresar. Inmediatamente mi flecha va a girar, ¿no? Entonces, cuando se plantee de manera numérica lo que está sucediendo, este fenómeno que está sucediendo, se dirá, por ejemplo, que Olenka avanzó 4 metros por segundo, porque esa va a ser mi velocidad básicamente, de manera positiva, obviamente porque no hay signo. Si no hay signo ya se sobreentiende que es de manera positiva. Ahora dice avanzó, la palabra avanzó también me está dando un indicio justamente de que sea positivo. Sin embargo, ¿no? Se olvidó su billetera y tuvo que retroceder, volver, tuvo que volver a su casa. En ese hecho de volver, prácticamente mi flechita cambió y yo tengo que entender que ya está cambiando a ser negativo porque estoy retrocediendo básicamente, ¿no? Entonces, esa flechita, ese vector parece mentira, pero te da el sentido a la orientación de manera que, en este caso, de manera de signos también, ¿no? Para que tú puedas tenerlo en cuenta al momento que desarrollas tus ejercicios, ¿no? Entonces, sí o sí hay que tener en cuenta eso y aquí vamos a encontrar muchos ejemplos, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, la velocidad, ¿no? También la aceleración y demás, ¿no? Entonces, con estas explicaciones o con lo que se ha venido justamente conversando, tenemos estos ejercicios, ¿no? Donde se nos consulta, determina si las siguientes cantidades son escalares o vectoriales, ¿no? O sea, van a ser magnitudes escalares o vectoriales. Esto ya lo hemos desarrollado con los chicos que han estado en la clase anterior. No sé si todos se encuentran el día de hoy, si hay chicos nuevos o no lo sé. La idea es que los chicos nuevos que el día de hoy se están integrando y que me están escuchando me puedan apoyar participando, ¿no? Entonces, vamos a tener estos cuatro ejercicios. Quiero cuatro voluntarios para que me vaya indicando, ¿no? El área, ¿qué magnitud será? ¿Escalar o vectorial? La fuerza, ¿qué magnitud será? ¿Escalar o vectorial? Y del mismo modo para la velocidad y la masa, ¿no? Entonces, quisiera saber, chicos, quiénes son voluntarios, quiénes quisieran participar. Y de todas maneras, de no haber ningún voluntario, de no haber nadie que quiera participar, en todo caso, procederé a indicarlo yo, ¿no? Sin problema, pero ya queda un precedente de que no se están atreviendo hasta cierto punto a participar, ¿no? La idea de cómo me gusta dictar la clase siempre es con la interacción. Pueden preguntar lo que a ustedes les parezca. Pueden también participar, ¿no? Me gusta en realidad que participen porque siento que no le estoy hablando a una pantalla inerte, ¿no? Siento que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, sí o sí, sería bonito que participen. Ojo, Missy, si me equivoco, ¿qué va a pasar? Nada. No pasa nada si te equivocas. Al contrario, vas a aprender mucho más. ¿Por qué? Porque en tu memoria se quedará el recuerdo de que, ah, no era esto, sino era lo otro, ¿no? Entonces, vas a aprender más. Parece mentira, pero cuando uno se equivoca es cuando más se aprende. Entonces, el momento de aprender, el momento de equivocarnos es ahora, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bien, tenemos a Corina que nos está diciendo que el área es escalar. Exacto, es escalar. ¿Por qué? Porque el área se basa en medidas longitudinales, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el área del cuadrado. O mi papá de repente me heredó un terreno, ¿cierto? Que es un cuadrado. Y yo quiero saber cuál es el área. Me voy y mido, pues, ¿no? Longitud de un lado, por otro lado, porque ese es el área de un cuadrado. La mido y me sale, por ejemplo, mil metros por acá y mil metros por acá. Finalmente, cuando tendré mil por mil, van a ser mil metros, ¿qué? Pero al cuadrado, ¿cierto? Entonces, voy a poder yo tener mi resultado. Y en algún momento alguien me va a discutir ese resultado. Nadie me lo va a discutir. ¿Por qué? Porque ya lo medí, ¿no? Ya lo medí con mi huincha, qué sé yo, con otro instrumento, ¿no? Pero ya tengo el resultado y nadie me lo va a poder discutir. Quizá habrá un centímetro más, un centímetro menos, porque, bueno, lo medí muy rápido, ¿no? Pero nada más. No hay más tema de discusión, ¿cierto? Bien. La fuerza. ¿Quién quisiera participar con la fuerza? Bien, César, a ver, te damos la oportunidad. La fuerza es vectorial, mi acerto con mi compañera Rojas o compañero. Bien, gracias, César. Y también tenemos por ahí, por el chat, ¿no? La fuerza es vectorial. ¿Por qué? Porque va a depender de a dónde yo incline la fuerza, ¿no? De a dónde yo la aplique, básicamente. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo me encuentro en la calle. Me encuentro en la calle y de pronto encuentro una caja a mitad de la vereda. Entonces, me está ocupando toda la vereda y yo tengo que pasar. ¿Por qué? Porque yo vengo de repente trayendo mi carrito del mercado, ¿no? Me vengo con mi carrito del mercado y me está ocupando toda la vereda. No puedo bajar a la pista porque las combis vienen a mucha velocidad, los taxis, los micros y demás, ¿no? Entonces, sí o sí tengo que mover esa caja de mi camino. Entonces, la fuerza que yo voy a aplicar va a depender de la posición y la orientación hacia dónde yo quiera que vaya, ¿cierto? Entonces, si yo voy a querer de repente solamente adelantarla un poquito para yo poder pasar por el costado o de repente hasta ahí está su dueña para que pueda jalar esa caja hacia adentro, entonces, de repente la aplicaré así, ¿no? Hacia adelante. Y hacia adelante la flechita imaginaria está ahí, ¿no? Con esa dirección. Pero, de repente sale una señora de la otra casa y me dice, señor, por favor, ayúdeme. Jáleme esa caja para acá. En todo caso, tendría que retroceder. La fuerza que yo voy a ejercer va a ser jalando y la flechita va a estar apuntando hacia dónde? Va a estar apuntando desde la caja hacia mi pecho, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a tender a jalar. Y se dan cuenta la orientación es totalmente distinta, ¿no? Entonces, ¿va a depender o no va a depender de un vector? Claro que sí. Entonces, por eso se le considera vectorial, ¿no? Bien, excelente, chicos. Muchas gracias por su participación. A ver, tenemos la velocidad. La velocidad, ¿qué será? ¿Qué magnitud será? Vectorial, también, Miss. Bien, vectorial, ¿no? Bien, César. Gracias por tu participación nuevamente. Vectorial, ¿por qué? Porque va a depender, este, bien, Corina, también, gracias. ¿Por qué? Porque va a depender hacia dónde yo voy a ir, ¿cierto? Si yo voy a ir hacia la derecha y si eso me implica un avance, bueno, pues, me implica justamente que la flechita esté hacia adelante, ¿no? De pronto yo me voy a ir, por ejemplo, el día de hoy decido yo tomar la caminata hacia la laguna 69, por ejemplo, ¿no? Ahí en Huaraz. Yo voy a ir a una velocidad, ¿no? Tengo que ir a una velocidad mayor y también ejercer fuerza para poder subir, ¿cierto? Porque va de subida. En este caso, mi flechita va a ir hacia dónde, hacia arriba. Pero, ojo, acá va a entrar una resistencia porque por la altura y mi peso, que va a ser contraria. Pero aún así, mi flechita vectorial va a ir hacia arriba, ¿no? Porque eso es cómo yo estoy avanzando y hacia dónde va dirigida mi velocidad, ¿no? Bien, la masa, la masa, ¿qué magnitud será? Escalar es, Nix. Bien, gracias, Corina. Sí, es escalar. ¿Por qué es escalar? Porque yo el día de hoy me voy a pesar y listo, ¿no? Ya obtengo el resultado. Simplemente le agrego la unidad de kilogramos y listo, ya está, ¿no? Yo voy al mercado y le digo, señora, por favor, denme un kilo de pollo. Ella lo pondrá en su balanza, el pollo, y listo, me lo va a entregar y yo lo voy a cancelar por el peso del pollo. Nada más, ¿no? No me interesa qué dirección tenga. Es más, no tiene dirección y orientación la masa, ¿no? Para nada. Entonces, sí o sí es considerada una magnitud escalar, ¿no? Bien, entonces creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Estos ambos conceptos de magnitudes y la diferencia que existe entre ambos, ¿no? Entonces, con esto, con esta información, vamos a proceder a continuar. Bien, vamos a ver las magnitudes por su origen, ¿no? Hasta cierto punto estamos haciendo una retroalimentación, ¿no? Los chicos que ya han estado en la clase anterior se deben estar dando cuenta al respecto. Me imagino que esto ya lo saben al revés y al derecho. En algún momento que yo pregunte el último día de clases, ya van a ser unos máster, pues, ¿no? Respondiéndome cualquier pregunta. Ahora tenemos otra clasificación por su origen. En esta clasificación vamos a encontrar también dos tipos de magnitudes. Una de ellas va a ser fundamentales y las otras van a ser derivadas, ¿no? En las fundamentales, yo, ¿a quiénes voy a tener? Voy a tener, básicamente, aquellas magnitudes físicas que, gracias a su combinación, van a dar origen a quiénes? A las magnitudes derivadas. Van a ser específicamente tres. Mis, pero yo veo que acá, este, usted en su cuadro pone siete. No importa. Solamente nos centramos en las tres primeras, ¿no? Quizá debí cortarlo. Quizá sí, pero es parte también para que ustedes sepan cuáles pueden ser otras magnitudes, ¿no? Pero, ¿cuáles son las tres principales y únicas que se consideran hasta el día de hoy como fundamentales? Van a ser, ¿cuál es la longitud, la masa y el tiempo? Solo esas tres. Entonces, cuando yo pregunte, chicos, a ver cuáles son las magnitudes fundamentales, ustedes me dirán longitud, masa y tiempo. No hay nada más, ¿no? Las otras magnitudes que son o que van a ser, van a ser derivadas, ¿no? Bien, tenemos para estas magnitudes sus dimensiones, ¿no? De repente, ya he tenido la oportunidad de hablar con algunos, con algunos chicos, ¿no? Al interno, que de repente ya me han consultado acerca de su examen y les he hecho llegar justamente esta tablita o la otra que es más completa, ¿no? Donde se evalúa, o mejor dicho, donde está ejemplificada la dimensión, la dimensión de la magnitud. ¿Es importante, mis, que yo conozca la dimensión de la magnitud? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en tu examen, en tu evaluación, te vienen problemas, ¿no? ¿En base a qué? En base a las dimensiones de la magnitud. ¿Por qué? Porque hasta el momento todo este módulo en su mayoría va a ser teórico, ¿no? Entonces, al ser teórico, simplemente nos basamos en el desarrollo en base a qué? A la teoría, ¿no? Entonces, sí o sí, yo me tengo que saber las dimensiones. Mis, pero yo he visto que más adelante ustedes hablan de metro por segundo, kilómetro por hora, kilómetro por hora, aceleración, ángulos y demás. Eso es más adelante, ¿no? Hasta acá o a este módulo vamos a llegar justamente a trabajar con qué? Con las dimensiones de las magnitudes. Es importante que yo sepa esto, claro que es importante. ¿Por qué? Porque es como si yo trabajara con números, pero en este caso estoy trabajando con qué? Con letras. Pero me voy familiarizando con los ejercicios relacionados a la física, pero que tienen que ver con qué? Con la matemática, ¿no? Bien, entonces tenemos la magnitud. En este caso, para la longitud, la dimensión vendría a ser L, L mayúscula, ¿no? Como ya, si tiene su módulo a la mano, pueden ir verificando, por ejemplo, su evaluación. Y van a darse cuenta de L, van a darse cuenta de otras variables, ¿cierto? De otras dimensiones. Entonces, vamos a tener que a L le corresponde, perdón, a longitud le corresponde la L mayúscula. Su unidad es el metro y el símbolo de esta unidad vendría a ser la M. Miss, ¿ahorita voy a utilizar unidad y símbolo de la unidad? No, ahorita no. No, hasta que pases al siguiente módulo. Bien, tenemos en masa. En masa, ¿qué tenemos? Que su dimensión es M mayúscula para ejemplificarla. Su unidad, ¿cuál es? Kilogramo. Y su símbolo va a ser KG. Y en el tiempo, tenemos que su dimensión va a ser T, su unidad va a ser el segundo, y el símbolo también va a ser el segundo, ¿no? Perdón. Hasta cierto punto, todas las evaluaciones se rigen en base a estas tres dimensiones. ¿Pueden haber otras magnitudes que se desenvuelvan en estas dimensiones? Sí, sí puede haber, ¿no? Pero todo está en base o cómo yo lo pueda desarrollar, ¿no? Bien, continuemos. Disculpen, chicos, si de repente estoy un poco media somnolienta, pero en base justamente al tema de la lluvia, hemos estado con mi familia ayer en la noche, tratando de que no se inunden los tragaluces, ¿no? Porque se inunda y empieza a entrar a la sala, a las habitaciones, el agua. Entonces, eso sí nos ha mantenido un poco despiertos hasta altas horas de la noche y la madrugada prácticamente. Bueno, continuemos. De repente, cada ratito voy a hacer una pausita para hablar de otro tema y nuevamente reactivarnos, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí, básicamente, magnitudes fundamentales. Solamente tenemos tres y ya conocimos cuál es su expresión, ¿cierto? Su expresión en cuanto a dimensión. Como les decía, ustedes pueden ir revisando su módulo ahorita, por ejemplo, ¿no? Y se van a ir dando cuenta que en su evaluación les viene ejercicio número 1, L, T, M, y no sé qué más exactamente, no lo recuerdo. Pero ya pueden ir entendiendo que L es la dimensión de qué de la longitud, M es la dimensión de qué de la masa, y T es la dimensión, perdón, del tiempo, ¿cierto? Bien, vamos a continuar ahora con las magnitudes derivadas, y eran básicamente, ¿qué? Las que se originaban en base a las magnitudes fundamentales, ¿no? O sea, mis de longitud y tiempo, que son magnitudes fundamentales, ¿yo puedo obtener otras magnitudes que se van a llamar derivadas? Sí, sí se pueden, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica, básicamente, este concepto. Bien, ahora vamos a tener la cantidad medida. Aquí en la cantidad medida, hasta cierto punto por aquí escapamos o hacemos una, es parte de un anexo de la medida, básicamente, pero tiene que ver también con el tema de unidades, ¿no? De unidades y de las magnitudes. Ahora, este es el valor determinado de una magnitud, ¿no? En este caso tenemos a la masa, al tiempo y la longitud. Dice, así se miden las magnitudes de, de masa, tiempo y longitud. Masa, ¿cómo se puede expresar? Se puede expresar en 20 kilogramos, ¿no? Tiempo en que se puede expresar, en 30 segundos. Y longitud en que se puede expresar en 5 metros, ¿no? Estas van a ser las expresiones que yo voy a poder tener en cuenta. ¿Para qué? Para estas magnitudes fundamentales. Mis, pero usted me estaba diciendo que masa es M, tiempo es T y longitud es L. ¿Por qué ahí me pone M, S, K, G? Nos remontamos nuevamente a la diapositiva anterior y nos vamos a dar cuenta que esos, esos símbolos se dan en base a qué? A la unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no entran, acá no entran básicamente dimensiones. Están entrando ya unidades, ¿no? Y obviamente los símbolos de esas unidades. Entonces, siempre hay que saber ubicarnos de respecto a qué estamos hablando, ¿no? A qué estamos hablando o qué ejercicio nos estamos encontrando en realidad. Entonces, esa es la idea, ¿no, chicos? De poder diferenciar, ¿no? Diferenciar básicamente cuando trabajo con magnitudes, perdón, con las dimensiones y cuando trabajo con las unidades, ¿no? Mis, pero me estoy refiriendo a lo mismo. En cuanto a magnitud, sí, te estás refiriendo a lo mismo. Pero una cosa es que trabajes con dimensiones y otra cosa es que trabajes con unidades, ¿no? Ahí sí va a ser bien marcada la diferencia. Cuando trabajas con dimensiones, solo intervienen letras. No intervienen números. No hay una L, dos L, dos L, tres L, treinta L. No hay. Solamente son las letras, ¿no? Y cuando trabajamos con unidades, ahí sí intervienen números, ¿no? Sí intervienen números y posterior a ello habrá una, ¿qué? Una conversión de ser necesario, ¿no? Bien, para ejecutar una medida es preciso disponer de una unidad. Claro, ¿por qué? Porque me van a preguntar cuál es tu peso y yo tengo que decir que yo peso, por ejemplo, 61, 62 kilogramos, ¿no? Porque si me preguntan, bueno, señorita, usted, ¿cuál es su peso? Yo voy a decir 61. Me van a decir 61, ¿qué? ¿No? Entonces, sí o sí yo tengo que indicar las, en este caso, las unidades, ¿no? Por eso me indica. Y para ejecutar una medida es preciso disponer de una unidad, ¿no? Bien, ahora tenemos la unidad patrón. ¿De qué nos sirve y para qué nos sirve la unidad patrón? Bueno, básicamente nos sirve, ¿para qué? Para, porque es aquella que va a poseer una condición fundamental. ¿Cuál es esa condición? De ser invariable, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el día de hoy acá, a ver. Bueno, no tengo. Tengo mis centímetros, ¿cierto? Tengo mi centímetro y en ese centímetro se me establece que de acá del 0 al 1 es, vale un centímetro, ¿no? Eso es lo que se me establece a mí. Y yo voy a imaginar que este centímetro es mi unidad patrón. Es decir, en esta medida de un centímetro es que yo voy a basar todas las medidas, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la unidad patrón, porque es la que dirige prácticamente a toda la medida de esa, en este caso de esta magnitud, ¿no? Por ejemplo, ah, y me dice que es invariable. Claro, porque si yo mido un centímetro acá, con este centímetro, me voy a ir a dónde? Me voy a ir a Japón, me voy a ir a Asia, a Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, a donde yo quiera ir, a África de repente. Y la medida de la, en este caso de un centímetro, que va del 0 al 1, va a ser la misma aquí y en la China, en el África, en Estados Unidos, en Europa y demás. Va a ser la misma medida, por eso se le llama invariable, ¿no? Mis, por ejemplo, tenemos que la unidad patrón de, que yo pueda tener, por ejemplo, en una planta para poder calibrar mis balanzas, pesa 10 kilos, ¿no? Y esa misma, me está diciendo prácticamente que esa unidad patrón de peso, si yo lo peso en el extranjero, en Europa, ¿va a pesar lo mismo? Sí, va a pesar lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una unidad patrón. Y su característica, ¿cuál es? Es que es invariable, es decir, no va a variar, ¿no? Y acá tenemos, dice, por ejemplo, 5 metros significa tomando como unidad el metro. Se establece que un metro está contenidos y hay justamente una línea, ¿no? Y lo que van a colocar ahí ustedes es 5 veces en ella. Bueno, lo más probable es que lo coloquen y ni siquiera me pregunten por qué, ¿cierto? Sin embargo, me dice ahí, 5 metros, 5 metros, ojo, 5 metros, significa tomando como unidad el metro. Se establece que un metro está contenido, ¿cuántos? Para que yo pueda llegar a 5 metros, yo tengo un metro, básicamente, ¿qué tengo que lograr? 5 veces ese metro, ¿no? Para poder tener 5 metros. Y es justamente lo que se me plantea acá, ¿no? Yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Y acá me dice, pues, ¿no? Mi unidad patrón era esta, de 1, básicamente, que fue traspasada para acá y así se ha pasado sucesivamente hasta el final, ¿no? Indicando que son 5 unidades patrón, básicamente. 5 unidades patrón de metro, ¿no? Entonces, 5 metros prácticamente establece que un metro está contenido 5 veces en ella, porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esa vendría a ser la respuesta y también ahora ya saben cuál es la razón. Bien, acá tenemos las magnitudes, en este caso, las magnitudes derivadas, ¿no? Como les había dicho anteriormente en la diapositiva de atrás, teníamos solamente 7, claro, teníamos 7 magnitudes, de las cuales, les dije, olvídense, del resto solamente nos quedamos con las 3 primeras, que era qué? Longitud, masa y tiempo, ¿cierto? En este caso, ya tenemos gran cantidad de dimensiones o de magnitudes derivadas, ¿no? Son todas mis las que están acá, no, no son todas, hay más, ¿no? Pero vamos a trabajar de manera específica con estas, ¿por qué? Porque hasta cierto punto, las primeras son las que vamos a ver siempre, ¿no? Pero las que le siguen, a veces, suelen ayudarnos a desarrollar un ejercicio que ya estaba planteado, ¿no? Bien, la fórmula dimensional de la magnitud, en este caso, el área, ¿no? Vamos a tener que es L al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué MIS es L al cuadrado? El área, de preferencia, siempre es lado por lado, ¿no? Para poder determinar que el área, pues básicamente, ¿no? Entonces, tenemos L al cuadrado y como unidad, ¿cuál será? El metro al cuadrado. ¿Por qué? Porque me hacían recordar que L, ¿no? Tenía como unidad metros. Entonces, si yo estoy acá prácticamente con L al cuadrado, será M al cuadrado, ¿cierto? Ese vendrá a ser su símbolo. Bien, ¿qué más tenemos? Volumen. Densidad. Vamos a tener velocidad. Aceleración. Fuerza. Trabajo. Energía. Potencia. Presión. Periodo. Frecuencia. Velocidad angular. Eh, particularmente hasta aquí, ¿no? Bueno, también aceleración angular, ¿no? Y bueno, ya incluyamos caudálica energética. Son las mayorías que van a tender a verse en cada uno de los ejercicios que ustedes van a tener planteados. Quizá no de manera específica en este, pero sí en los que le siguen, ¿no? Bien. Entonces, continuamos. El volumen, ¿por qué está indicado por L por L por L? ¿Por qué? Porque ella mide altura, mide ancho y mide prácticamente que también profundidad, ¿cierto? Entonces, ya estamos hablando de un L al cubo, ¿no? L de largo, L de ancho y L de profundidad. ¿Y cuál sería su fórmula dimensional? L al cubo, ¿cierto? ¿Y cuál sería su unidad específica? El metro cúbico. ¿Y cuál es el símbolo? M minúscula al cubo, ¿no? Esa es la expresión que se está dando prácticamente. Bien, tenemos la densidad, ¿no? Y en la densidad ya entra a tallar, ¿quién? Entra a tallar otra magnitud. ¿Cuáles? Vendría a ser de manera específica la masa, ¿no? Desde ahí ya uno empieza prácticamente a tomar en cuenta, pues, este... Qué y qué variables o qué magnitudes se pueden unir, ¿no? ¿Yo puedo unir la magnitud que yo quiera con la magnitud que ella se me antoje? Sí, también lo puedes hacer. Otra cosa es que se plasme a la realidad, ¿no? De repente en su examen o por practicar ustedes se pueden inventar un montón de cosas, elevarlo al cubo, al octavo, a la décima, qué sé yo. Y pueden desarrollarlo, lo pueden hacer sin problema, ¿no? Porque finalmente es teórico. Pero ya cuando yo quiero pasarlo a la vida real y ejemplificarlo y expresarlo, sí va a ser bien difícil, ¿no? Va a ser bien difícil porque hasta cierto punto no se va a poder. Hay que entender qué variables, pues, sí pueden estar relacionadas y cuáles no. Bien. Entonces pasemos ahora, ¿qué? A la velocidad. En la velocidad se relacionan ya, este, se relacionan qué variables en este caso es el tiempo y la longitud. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a querer saber es a qué distancia, por ejemplo, si yo voy de acá al banco, ¿no? Si yo voy de acá al banco, ¿en qué tiempo lo he hecho? ¿Cierto? ¿En qué tiempo lo he hecho? Y para determinar eso, de preferencia yo debería saber cuál debería saber mi velocidad, ¿no? Entonces, eso ya me involucra averiguar ese tipo de información. ¿Es fácil que yo pueda calcular mi velocidad? ¿Ustedes qué creen? Bien, vamos a estar levantando la mano. Carlos. Puede, Miss, se puede. Bien. ¿En base a qué? ¿Se puede? ¿En base a qué? A que yo puedo medirme en primer lugar, desde que salgo de mi casa puedo controlar el tiempo, ¿cierto? Entonces, de pronto yo me doy cuenta que si me voy caminando de acá de mi casa al banco, lo puedo hacer de repente en 20 minutos, ¿no? Porque yo salgo y digo, bueno, son las 9 y 50, por ejemplo, y llego de pronto 10 y 10, ¿cierto? Entonces digo, ah, ya, caminando lo he hecho a 10 minutos. Ahora, ¿qué distancia hay de mi casa a donde me estoy dirigiendo? Entonces, de repente, yo no me he ido con mi huincha midiendo pedazo por pedazo, ¿cierto? Pero como hoy por hoy ya tenemos programas que nos pueden ayudar al respecto, bueno, busco un Google Maps. Me entro a Google Maps y pongo mi casa y de ahí lo marco hacia la dirección hacia donde me he dirigido. Entonces, aquí me va a arrojar básicamente una medida, ¿no? Me podrá decir de repente 2 kilómetros o un kilómetro 35, un kilómetro 40, ¿qué sé yo? Eso me lo indicará obviamente el programa, ¿no? Entonces, teniendo ya el recorrido y teniendo ya el tiempo, ¿puedo hallar mi velocidad? Claro que puedo hallar mi velocidad, ¿no? Y ahí voy a poder determinar caminando más o menos cuál es mi rango de agilidad o de velocidad. Bien. Alejandro. ¿Levantaste la mano? O se te chispoteó. Bien. Y así, además, con las demás magnitudes, ¿no, chicos? Con cualquiera de ellas. Caudal no se suele utilizar mucho. Carga eléctrica tampoco. Potencia tampoco. Preción, periodo. Trabajo. Difícilmente, ¿no? Pero en caso de que, por ejemplo, ya se lleve una física más compleja y más completa, ahí sí definitivamente es donde se va prácticamente a ejemplificar más, ¿no? Mejor, se va a deslozar mejor. Bien. Continuemos, chicos. Bien. Bien. Habíamos hablado de que ya tenemos las magnitudes. En este caso, vamos a hablar de quién? De la masa, ¿cierto? La masa, básicamente, es una característica fundamental. ¿De qué? De la materia, ¿cierto? Porque hasta cierto punto, para que pueda existir, para que nosotros podamos verlo, sí o sí tiene que tener materia para que sea concreto, ¿no? Bien, entonces, tenemos que, desde los más pequeños componentes de los átomos hasta los mayores cuerpos celestes, poseen una propiedad que llamamos como masa, ¿cierto? La masa de un cuerpo se determina pesándolo, es decir, comparando su masa con la de otro cuerpo de masa conocida. Por ejemplo, de un kilo, ¿no? De esa manera, nosotros ya tenemos una idea de cuánto pesa tal o cual cosa. Hay muchas personas, por ejemplo, muchas chicas, de repente, que van al mercado, ¿cierto? Y ellas ya saben, más o menos, van agarrando sus zanahorias, sus manzanas, metiéndolas a su bolsa. Y hasta cierto punto ya saben cuánto es un kilo, aproximadamente, ¿no? O dos kilos. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Pero en este caso, sí, cada institución está obligado, pues, de contener o de tener una pesa patrón, por lo menos, de 10 kilos, para poder tener una idea de cuánto es la masa que yo voy a aplicar o que yo voy a obtener. Bien, ahora, ¿quién de ustedes sabe cuánto pesa un kilo? Hasta cierto punto nos guiamos con que un kilo es la unidad básica, ¿no? De la masa o del peso, pero nada más, ¿no? Pero hay que ver que la unidad de masa, el kilogramos, básicamente, se adoptó durante la Revolución Francesa. Se admitió por convenio de que un kilogramo era la masa de agua indicada en un recipiente de un decímetro cúbico, o sea, un litro, a una temperatura de 4 grados centígrados. Sin embargo, al no ser definidos rápidamente, perdón, definidos total y exactamente, se constituyó un kilogramo patrón con una masa muy parecida a la de un litro de agua. Que actualmente es constituyente, es una unidad fundamental de la masa. Bien, ahora tenemos los cuerpos de masa pequeña y grande. Y abajo se van a comprar, básicamente, la masa de diferentes objetos. A la izquierda se representa la masa de un electrón y a la derecha la masa del sol. Comparando las distintas masas de estos cuerpos, prácticamente podemos hacer una serie de qué, de enormes diferencias que van a existir entre qué? Entre microsomas y macrocosmos y macrocosmos. Y tenemos el kilogramo patrón que se guarda en una vitrina, básicamente, de doble cristal para evitar que el polvo y la humedad afecten su masa de acero. Bien, esto de acá existe, obviamente, en París, ¿no? En una oficina de pesas y medidas. Pero de aquí, obviamente, se han sacado distintas pesas y medidas que tienen que ser compartidas a nivel internacional. Puesto que todos trabajan en base a qué? A expender, ¿cierto? Entonces, sí o sí te necesitamos pesar, ¿no? Y es necesario tener una calibración correcta. ¿Para qué? ¿Qué pasa si tú no tienes una calibración correcta en tu balanza? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues, lo que tú vayas a pesar puede ser errado para bien o para mal. Es decir, por ejemplo, tú le estás pesando un kilo. Aparentemente, tu experiencia te dice que sí, que ahí hay un kilo. Y, bueno, lo vendes como tal, ¿cierto? Pero de pronto te das cuenta que no, que había más de un kilo. Y eso en base a qué? En base a que no he calibrado yo mi balanza. Y aparentemente sí me daba este valor, ¿no? Entonces, es parte justamente de poder entenderlo. Bien, y ahora vamos a tener la medición y la conversión de unidades, ¿no? En la medición, básicamente, de la física o en la física, todo fenómeno físico o extremado o examinado por nuestros sentidos que no dan la primera información, que nos dan la primera información a veces no correcta. Exacto, yo, por ejemplo, puedo decir que mi mano o mi cuarta, ¿no? Que es justamente la medida de este dedo hasta este dedo, puede medir unos 15 centímetros, ¿cierto? Esa puede ser mi referencia. Pero no hay nada más certero que un instrumento, ¿no? Entonces, por eso que no se considera como, o sea, cierto punto, una medición exacta. Pero para eso estamos justamente entendiendo que sí o sí tenemos que trabajar, pues, ¿con qué? Con instrumentos, ¿no? Bien, necesitamos, dice, de medidas y métodos apropiados para evaluar nuestro resultado de nuestras experiencias. Claro, ¿cuáles son? El sistema internacional de, en este caso, las Naciones Unidas, ¿no? Y tenemos también la anotación empresarial, ¿no? Aparentemente, si es que nosotros, por ejemplo, tenemos algún problema con alguna unidad patrón o alguna medida, se supone que tenemos que comunicarnos con estas entidades, ¿cierto? Bien, continuamos. Y el sistema internacional de unidades, que básicamente fue donde se reunieron la mayoría de eruditos en esa época para poder establecer cuáles eran las medidas o cuáles iban a ser las medidas patrón, ¿no? Tanto en masa como en longitud. Fue creado. En el año 1960, ¿no? ¿Durante qué? Durante la onceava conferencia internacional de pesas y medidas, la cual amplió e imperfeccionó el antiguo sistema métrico basado en qué? Basado en tres unidades. ¿Cuáles son? El metro, el kilogramo y el segundo. Ahora, el sistema internacional de las Naciones Unidas posee siete unidades base. Que son estas de acá, dentro de las siete vamos a encontrar estas cinco. Ojo, aquí el cuadro está duplicado, solamente me sirve el de arriba, el de abajo, vomítanlo. Hagan como que no existe, ¿no? Y estas vendrían a ser las magnitudes. No, la fuerza, la superficie que vendría a ser el área, el volumen, la velocidad y la aceleración. Cada uno de ellos con su unidad. Lo único que ustedes tienen que hacer es compartir en el cuadro que está abierto el símbolo. ¿No? El símbolo. Ahora, si ustedes se remontan al cuadrito anterior, ¿dónde está? A este, van a poder identificar ahí el símbolo de cada uno de ellos, ¿no? El nombre como tal, así escrito, y la fórmula dimensional, si es que aún así lo desean. Pero en sí, lo que más se necesita es que ese símbolo y obviamente tener en cuenta cuáles son las unidades. En este caso, por ejemplo, tenemos fuerza y nos dice que la unidad es Newton. Y el símbolo, ¿cuál es? N, N mayúscula, ¿no? Bien, chicos, aquí nos vamos a quedar en esta parte. Y de aquí ya a partir de la siguiente semana, vemos de aquí en adelante. Y algunos ejercicios para practicar, para que puedan desarrollar su evaluación sin problema. Si aún así no ha quedado claro, me pueden igual escribir, ¿no? Para poder apoyarles justamente en el desarrollo de la misma. Después, no sé si de repente existe alguna consulta al respecto, o quieren preguntar algo, o algo no ha quedado claro. Bueno, ya bien.